bien hoy vamos a continuar con lo primero con la opción que se llama formato condicional que la tenemos aquí para qué sirve el formato condicional pues el formato condicional mediante una serie de colores iconos etcétera nos va a hacer el trabajo más fácil porque nos va a catalogar los valores dependiendo de una franja u otra con un color u otro un icono vamos a ver cómo se hace ya que tengo una tabla vamos a hacer un poquito más grande que va de enero a diciembre y tengo una serie de valores entonces vamos a suponer que por ejemplo los valores que sean menores de 30 yo quiero que él me los marque de alguna manera entonces qué es lo que yo haría yo seleccionaría la tabla donde la columna no tengo los valores y me voy a formato condicional entonces aquí tengo una primera opción de poner reglas para resaltar celdas y me da en una serie de opciones me dice es mayor que es menor que entre es igual a texto que contiene una fecha duplicar valores vamos a suponer que yo quiero que él me resalte de alguna manera los que estén entre 20 y 30 pues le digo entre y me vengo aquí le digo 20 y 30 y luego aquí tengo una serie de opciones como ven ahí pone relleno rojo relleno rojo claro con texto rojo oscuro ahí se ve los que estaría marcando tengo por ejemplo yo que sea relleno rojo claro podría coger texto rojo podría jugar con ello o meterme a formato personalizado y aquí donde pone color pues buscarle un color por ejemplo decir pues quiero este color le doy a aceptar y le doy a aceptar entonces como ven ahora si deselecciono él ya me ha puesto algunos con ese color entonces rápidamente yo puedo localizar los que están entre 20 y 30 vamos a suponer que ahora yo le quiero añadir por ejemplo los que están entre 30 y 40 pues vuelvo a seleccionar todo me voy otra vez a formato condicional reglas para resaltar celdas que en otros casos podríamos usar alguna de mayor que menor que texto que contiene bueno tenemos ahí un poco voy a coger otra vez la de entre y en este caso le voy a decir que quiero como antes he cogido el 30 pues le voy a decir desde 31 hasta 39 por ejemplo o hasta 40 40 y ahora le voy a coger pues otro color para que sea distinto vamos a suponer digo texto rojo le doy a aceptar y entonces ya tengo aquí ya ven como ha cogido este este en otro color y finalmente pues le voy a decir que quiero poner en otro color pues por ejemplo los que sean mayores de 50 pues yo vengo aquí selecciono formato condicional y le digo vamos a ver en este caso un mayor que o podría decirle mayor o igual que o bueno o entre 50 y lo que quiera supone que aquí ponemos 50 y por ejemplo 100 y le voy a poner aquí pues otro color me voy a meter por aquí y le voy a buscar un color distinto por ejemplo este bien entonces ahí ya lo tendría más marcado entonces de esa manera yo ya tengo toda mi tabla con una serie de colores para encontrarlo fácilmente bien si yo quiero eliminar los formatos condicionales puedo seleccionar irme por formato condicional irme aquí donde pone borrar reglas entonces me pone borrar reglas de las celdas seleccionadas pues le doy ahí y automáticamente lo quita bien también puedo utilizar otra serie de opciones que tengo aquí que serían reglas superiores o inferiores por ejemplo dice los 10 superiores los 10 inferiores por encima del promedio sería igual esa pues no se suele usar mucho pero la siguiente por ejemplo a mí me gusta bastante porque queda bastante bien esto es tal cual entrar y coger y él te hace con un pequeñito gráfico entonces de esa manera vamos a ver rápidamente cuáles son los valores más altos y los más bajos él coge como el valor más alto el que tenemos el 51 entonces rellena todo y los que tienen es como si cogiera y dividiría la celda en 51 espacios entonces este por ejemplo sólo tendría 15 divididos etcétera entonces esa opción también está bien para combinarla con el mismo dato que tenemos ahí bien lo mismo si quiero quitar esta regla pues me vengo por aquí y le digo borrar reglas de las celdas seleccionadas otra opción también sería bueno las escalas de color que son similares él coge unos colores para coger según en qué franjas o el conjunto de iconos el conjunto de iconos que vamos a suponer que cogemos este de flechas pues es lo que nos viene aquí a marcar que el 51 es el que tiene la tendencia hacia arriba más alta y por ejemplo pues el 15 el que está más hacia abajo este igual se entiende un poco menos y igual se usa menos entonces esto sería el formato condicional que yo voy a poder trabajar con los datos más fácilmente porque de esa manera yo puedo encontrar encontrarlos visualmente muy fácil bien vamos a quitar esta opción de formato condicional y pasamos a la siguiente bien vamos a ver esta que pone dar formato como tabla dar formato como tabla lo que nos va a permitir es tener diferentes tablas que no tienen nada que ver y a la vez filtrarlas me explico vamos a suponer que yo aquí por ejemplo voy a poner meses y aquí pues voy a poner me da igual cantidad cantidad así bien ahora lo voy a seleccionar y le voy a decir que me de formato como tabla puedo elegir el color que yo quiera eso me es indiferente supone que yo pongo esta y le digo aceptar entonces aparte de cambiar los colores lo bueno que tienes que aquí nos ha sacado unas pestañas con las que podemos quitar o poner que esto también viene en la opción filtros que veremos más adelante y puedo quitar las que yo quiera por ejemplo decir oye pues es que aquí le doy aquí y le voy a decir solo me interesa por ejemplo diciembre y enero pues automáticamente ya la quito y luego si le doy aquí pues las puedo recuperar o puedo venir aquí por ejemplo decirle filtro por número pues es un poco como lo que habíamos hecho antes por ejemplo decirle pues quiero entre es mayor o igual que 25 y menor o igual que 45 de aceptar y él me filtra lo que quiera y lo bueno es que si yo luego hago otra tabla aquí es totalmente los filtros que salen son totalmente independientes vamos a hacer otro ejemplo vamos a quitar este filtro vamos a recuperarlo y vamos a suponer que yo ahora aquí hago otra que sería otro año completamente distinto pues yo pondría más o menos lo mismo por ejemplo aquí puedo venir y poner meses cantidad ahí y lo voy a mover aquí justo debajo de la otra para que vean que no tiene nada que ver cada una va a ir con lo suyo bien ahí lo tendríamos y ahora por ejemplo aquí voy a repetir enero febrero esto lo podemos hacer rellenando como vimos enero tiro para abajo pero hasta diciembre bien y ahora aquí pues pongo unos valores me da igual me da un poco igual lo mismo los voy a meter al azar bien ya casi los tengo bien ahí los tendría ya entonces si yo ahora esto lo quiero convertir en tabla también lo puedo convertir independiente de la otra que yo tenga entonces vengo aquí ahora por ejemplo y le digo pues esta la quiero de este color entonces yo aquí tengo dos pero cada filtro es independiente o sea si yo hago en esta por ejemplo le digo oye quiero solo los que ponga 22 se me pone 22 pero esta no me la toca y en esta por ejemplo le digo oye pues en esta quiero el valor de 28 y de 32 entonces yo tengo diferentes tablas con diferentes filtros que eso también es importante cuando queremos comparar pues podríamos suponer que estos serían diferentes años etc y esa sería la opción de lo que hemos visto ahora de dar formato como tabla veremos luego que hay alguna opción más pero bueno en principio esas serían las opciones más usadas bien si esto lo quiero borrar bueno no me va a servir pues simplemente lo suprimo y ya está y vamos a ver hoy una última cosa nosotros vimos el tema de rellenar si se acuerdan que yo por ejemplo ponía enero y tiraba hacia la derecha y me salía febrero marzo etc vamos a suponer que también vimos poníamos por ejemplo 12 tirábamos hacia la derecha y lo mismo bien vamos a suponer que sobre todo esto se usa mucho para las fechas que por ejemplo yo quiero poner fechas pero no me interesa que me salgan por ejemplo los fines de semana entonces vamos a suponer que ponemos la fecha de hoy 16 del 03 de 17 y yo quiero que al estirar ahora me va a salir el 17 que es viernes y el 18 y el 19 que es sábado y domingo eso es lo que no me interesa entonces que hago me pongo aquí y lo que voy a hacer es me voy a ir a este botón de poner rellenar y voy a coger la opción que pone series y en series yo le voy a decir bueno filas o columnas dependiendo hacia donde yo quiera tirar le voy a dejar en filas cronológica que es la que me interesa y voy a coger día laborable incremento de uno en uno y voy a poner una fecha límite que puede ser pues por ejemplo pues el 30 del 03 de 2017 le voy a aceptar y ahí lo tendría y como ven 16 17 18 y 19 no porque ese fin de semana 20 y 21 22 23 24 25 26 tampoco y así todos entonces de esa manera yo lo puedo hacer muy fácilmente también podría hacer vamos a poner otra fecha aquí a ver que lo he puesto mal me falta y una barrita la vamos a poner ahora ahora también yo podría volver a entrar a rellenar y en series también tengo por ejemplo año o mes entonces el mes saltaría de mes en mes vamos a suponer que aquí pongo hasta el 31 del 12 de 2017 entonces me ha ido saltando de mes en mes y si pondría año pues me iría saltando de año en año entonces la opción de rellenado está muy bien porque es muy cómoda viene alguna opción más voy a entrar pero son menos usadas por ejemplo tenemos lineal geométrica pero bueno es que eso al final lo podemos sacar directamente porque lineal es lo que ponemos si es un texto enero febrero tal si es geométrica si ponemos 2 4 ya nos pone un 6 un 8 etc entonces no nos haría falta mucho más lo que vamos a ver hoy es filtros y filtros avanzados bien el filtro avanzado nos viene muy bien cuando tenemos muchos datos como este es el caso aquí tengo yo una hoja con una serie de películas unas columnas tengo un código de película un título formato tengo el año tengo duración tengo el país etc entonces lo que yo quiero es trabajar con menos datos porque igual no me interesan todos los datos que tengo aquí como ven tengo muchos 200 y pico 300 bien entonces lo que voy a hacer es enseñarles a usar un filtro que me va a permitir esconder los resultados que yo no quiero y luego recuperarlos bien para usar un filtro nos vamos a ir por aquí por la pestaña de datos y el primer filtro es muy fácil de usar porque porque nos vamos a este dibujo que parece un embudo que pone filtro y le damos y automáticamente me sale una pestañita en cada columna que yo tengo de esa manera yo voy a poder ir filtrando por primero por una columna luego por otra etc bien vamos a suponer que nosotros queremos solo las películas que están en color entonces yo me vengo aquí a color y le doy a la flecha y entonces aquí nos sale lo siguiente nos pone seleccionar todo como está ahora y las opciones que yo tengo dentro de esa columna blanco y negro color y vacías que hay alguna que no está rellena nunca me va a salir una opción que yo no la tenga o sea que no la haya escrito antes bien entonces en mi caso solo quiero color pues que hago quito de aquí de seleccionar todos y le marco color le doy a aceptar y entonces ahora si nos fijamos aquí abajo nos pone se encontraron 211 de 262 registros o sea lo que él ha hecho ha sido quitar los registros del blanco y negro ahora podríamos hacer un segundo filtro vamos a suponer que venimos aquí a género y en género pues por ejemplo yo le digo que solo quiero las que son de acción pues quito aquí acción puedo añadir más cosas podría decirle por ejemplo acción y aventuras voy a decir acción y aventuras le doy a aceptar y ya me dice que me quedan 54 de 262 si quiero hacer otro filtro pues por ejemplo puedo ir a país y decir oye pues mira voy a sacar solo las que pone reino unido le doy a aceptar y ya solo me quedan dos entonces de esa manera yo he ido filtrando y como ven ha ido escondiendo las filas pero realmente están ahí si las quiero recuperar le clico aquí en filtro y ya lo tendría bien ahí lo tengo dentro de los propios filtros lo voy a volver a poner tengo opciones más simples como por ejemplo que aquí por ejemplo estos están ordenados por la primera columna que es el número y entonces yo puedo venir aquí decirle oye pues me vas a ordenar de la A a la Z le doy ahí como ven me sale de la A a la Z siempre claro sacando en relación las columnas que tienen que ir en cada una tengo también de la Z a la A que también lo podría hacer desde aquí sin necesidad de sacar un filtro entonces como ven esta es una opción muy cómoda para hacer un filtro y de esa manera poder trabajar con menos datos una vez hecho el filtro también vamos a hacer otro rápido vamos a suponer que quiero películas solo que son de ciencia ficción y lo doy a aceptar bien yo lo bueno que tiene esto es que yo esto me lo puedo copiar y llevármelo a otra hoja selecciono hasta ahí lo copio y por ejemplo me voy a abrir una hoja nueva y lo pego aquí entonces ya puedo trabajar con todas esas todas esas películas y dentro de cada filtro también luego yo puedo ir haciendo un intervalo por ejemplo que yo venga aquí en año y diga oye pues quiero entre por ejemplo el 2000 y el 2005 pues me meto por año me voy a filtro de número y le digo entre y aquí le digo por ejemplo 2000 y 2005 luego tengo más opciones me pones mayor o igual es igual no es igual es menor que eso ya es ir jugando entonces aquí ya ven como lo he tenido puesto y eso eso en las de número y en las que tienen texto pues yo podría que haber venido también y haber hecho un filtro de texto por ejemplo aquí me meto en esta de texto y me pones igual no es igual comienza por contiene no contiene entonces puede ir jugando con los filtros perfectamente bien vamos a hacer ahora otro ejemplo vamos a suponer que bueno vamos a recuperar el filtro completo y lo que voy a hacer es cogerme solo las cuatro primeras columnas y me voy a ir a una hoja nueva y lo voy a pegar bien entonces aquí tengo yo el filtro avanzado bueno le he dado pero todavía no va a funcionar porque tengo que hacer algunas cosas bien entonces lo que yo tengo que hacer es repetir para no tener problemas este encabezado lo copio y lo pego y lo que yo voy a hacer es ir metiéndole aquí criterios para lo que yo quiero vamos a suponer claro vamos a suponer que nosotros tenemos el siguiente ejemplo y aquí voy a meter criterios pero criterios que no se pueden meter en un filtro normal vamos a suponer que yo quiero esta película que pone aquí va hacer un poco más grande para que se vea mejor amor en conserva y a la vez quiero todas las películas de espionaje y drama claro amor en conserva es comedia en el filtro normal yo le podría haber dicho que me sacara las de espionaje las de drama y las de comedia pero no en concreto solo una de que es esta la que yo quiero entonces que hago copio el texto amor en conserva y lo pongo en título y luego en género aquí voy a poner las de espionaje como ven lo estoy copiando para que me quede exacto y voy a coger las de drama bien entonces ahora él me tiene que devolver lo siguiente en esa tabla me tiene que devolver las películas de espionaje y drama y la película amor en conserva que es una comedia bien que hago ahora pues lo que voy a hacer es lo siguiente me meto aquí avanzado le doy a aceptar y voy a seleccionar el rango de la lista que sería hasta aquí hasta el 67 bien rango de criterio están aquí los criterios que yo he hecho entonces yo hago así y lo tengo y le doy a aceptar y como ven tenemos amor en conserva aquí espionaje espionaje y luego todo drama espionaje espionaje o sea es un filtro muy bueno porque me lo he podido añadir muy fácilmente y él me ha ido filtrando lo que yo quiera entonces teniendo digamos una tablita igual yo le podría ir añadiendo cosas podría venir aquí luego y decir oye quiero otro criterio que en título original sea pues yo que sea ciudadano game o cosas así y así ir poniendo y 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